En cualquier parte, cuando en las palabras, cuando a mí se me sale, padre, a mí no, yo no tengo la culpa, a mí se me salen las palabras solitas, se llama desenfreno. Padre, yo no tengo la culpa, a mí me hacen poner bravo, no es culpa mía, se llama desenfreno. Desenfreno es cuando usted pierde el freno. Mire, padre, yo de por la buena soy muy buena, de por la mala soy muy malo, a mí se me sale. Padre, imagínense, yo no tengo la culpa, yo me pongo bravo, pero después pido perdón. Ese después pido perdón significa voy, me estrello, le estrello el carro al otro y después pido perdón. No, eso es desenfreno. El desenfreno me lleva a estrellarme y me lleva a perder la vida. El desenfreno cada día más, más y más y más. El hombre que por desenfreno le monta cacho a la mujer, hoy con una, mañana será con otra, pasó mañana, se va acostumbrando y pierde el freno. ¿Y dónde va a terminar? Después con un macho. Desenfreno. Hermano, y ese es un gran problema, en todos los campos existe el desenfreno. En castellano Dios quiere que nosotros tengamos control de nosotros mismos. No caigamos en el desenfreno, pongamos freno. El poner freno es difícil. El morir a sí mismo, el renunciar a mi voluntad, el buscar hacer la voluntad de Dios. Siga. Crueles. 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 El cristiano no puede ser cruel. El que no es cristiano es para que le duela. ¿Por qué le hizo eso? Para que le duela. Desde, mire, un ejemplo así sencillo, los muchachos de repente se dejan con la novia y después se busca a otra y le pasa por el frente. ¿Para qué? Para que le duela. Crueles. Crueles en todos los campos. Vemos, vemos sufrir al otro y como no es el pellejo mío, crueles con los demás. Cruelmente con los hijos, cruelmente con los hermanos, cruelmente con los compañeros de trabajo, crueles en todo. Ese no es el evangelio de Cristo. Tenemos que examinar. Si realmente queremos entrar a Jerusalén, ser glorificados con Cristo, estar donde está Cristo, tenemos que dominar esa mula. La crueldad en nosotros. Tener un corazón de carne, no un corazón de piedra. Cruel es aquel que se pone con un corazón de piedra para no sentir el daño o el dolor del otro. Crueldad. Para eso, Jesús, es una máxima muy importante. No hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti. La regla de oro del cristianismo. No, no hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti. Siga. Enemigos del bien. Enemigos del bien. No le gusta cuando una persona hace el bien. Jesucristo puso un ejemplo. Dijo, llamó a unos a trabajar en la mañana, otros a media mañana, otros a mediodía, otros a media tarde, otros a la tarde y otros al final de la tarde. Y dijo, bueno, comience pagándole a los últimos. Y aquellos se pusieron bravos. Y le digo al Señor, ¿por qué se molestan porque yo soy bueno? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿No puedo darle que yo quiera lo que a mí me parezca? ¿O se molestan porque soy bueno? Esto es lo que el Señor nos dice. Nosotros a veces nos molestamos con los que son buenos. Si encontramos a una persona que es capaz de perdonar a otra, nos molestamos. Y hasta no le hablamos. ¿Por qué? No, porque usted le perdonó a ese gran yo no sé qué. Nos molestamos porque esa persona es buena. Nos molestamos si esa persona no nos acepta tomar miche. Si usted es amigo mío, se toma conmigo esta cerveza. Y si no, nos molestamos. Yo recuerdo que una vez me llevó un Señor por allá, a una comunidad. Una fiesta, Día de la Virgen de Tariva, pero allá también la celebraban por el llano. Día de la Virgen. Y eso había comida para todos. Me llevó un grupo de la gente de la alta. Puso whisky, puso cerveza, puso no sé qué. Y sirvió todo. Y pasa y me da a mí. Y le digo, gracias. No, 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 no. No, 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 es que si va a tomar o no. Usted tiene que tomar con todos nosotros aquí. Y le dije, no, gracias. Yo pensé que era echando broma. Me estaba invitando. Le dije, no, gracias. Yo no tomo. No, es que usted va a tomar. Le dije, antes de todos así, Eduardo. Que usted tiene que tomar. Porque usted es uno de los invitados y usted tiene que tomar con nosotros. Y hasta que no se acabe, no podemos dejar de tomar. Él le dijo, no, conmigo se equivocó. Y si no, no le hablamos más, más nunca lo invitamos. Usted se va de aquí y no lo queremos más aquí. Le dije, listo. Si tengo que irme, me voy. Pero yo no voy a tomar. Ese hombre me amenazó y me dijo, ¿cuántas cosas? Al final, los otros que estaban ahí, le dije, déjame el padre quieto. Si no quiere tomar, déjelo tranquilo. No, pero es que él es mi amigo y él tiene que tomar. Y si no, me pongo bravo con él. Y le dije, pues tendrá que contentarse después, pero yo no voy a tomar. Así pasó el hombre, se puso bravo, se molestó, no quería tratarme más. No importa, compartí con lo demás y a él, pues, cuando podía tratarlo, lo trataba. Al final, cuando ya me iba a ir, llegó y me dijo, bueno, padre, hoy aprendí una lección. No me gustó que no haya tomado. Pero bueno, me alegra porque aprendí que uno puede decirle a una persona, a los amigos, cuando una cosa no es buena, decirle no. Y, bueno, hay personas que pueden hacerlo, yo ya aprendí la lección y no por eso deja de ser hombre. Gracias porque aprendí eso. Si yo me pongo a tomar con ellos, ay no, qué calidad, qué maravilla. No hay amigos, pero si no, si no correspondo al mal, se ponen bravos. Enemigos del bien, todo lo que sea bueno, a ellos les cae mal. Eso no puede ser. Siga. Traidores. 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 Traición. Siga. Sinvergüenzas. A ver, a ver, aquí, aquí. ¿Qué es un sinvergüenza? Que perdió la vergüenza. Observe, ¿qué es un sinvergüenza? Un sinvergüenza es que antes le daba vergüenza que lo vieran tomando michel. ¿Y ahora? No le da vergüenza, sinvergüenza. Antes le daba vergüenza vivir en concubinato, ahora vive en concubinato y no le da vergüenza, sinvergüenza. Sinvergüenza es que antes le daba vergüenza que lo vieran robando, ahora roba y no le da vergüenza, sinvergüenza. Sinvergüenza es que cuando usted ya pierde la vergüenza, por ejemplo, antes le daba vergüenza decir una grosería, ahora dice grosería y no le da vergüenza, sinvergüenza. Sinvergüenza es cuando usted perdió la vergüenza y lo que debería avergonzarle, no le da vergüenza. Ahora es al revés, le da vergüenza que lo vean rosario, rezando el rosario, le da vergüenza que lo vean con la Biblia en la mano, le da vergüenza que las cosas buenas sí le da vergüenza. Sinvergüenza, sinvergüenza, a eso sinvergüenza, ¿sabe cómo le llamaba Jesús? Fariseo, hipócrita, raza de víboras, sepulcro, blanqueados. Siga. Traidores. Siga. Llenos de orgullo. Llenos de orgullo, ya hablamos del orgullo. Más amigo de los placeres que de Dios. Más amigo de los. ¿Por qué usted no hace esto? Porque no me gusta. ¿Por qué se come aquello? Porque me gusta. Ese es el mundo de los placeres. ¿Por qué no va a misa? Porque no me gusta. ¿Por qué va a una fiesta? Porque me gusta. Ese es ser amigo de los placeres. Aquella persona que hace únicamente lo que le gusta, tiene una mula sin amansar. Y no podrá entrar a Jerusalén hasta que Jesús no monte esa mula. No podrá. Examinémonos. ¿Será que yo estoy haciendo lo que me gusta? Por eso decían los santos que tenemos que dominar los gustos, los justicos y los gustazos. Y si no dominamos los gustos, los gusticos y los gustazos, entonces nosotros no estamos verdaderamente superando este obstáculo, esta barrera en el camino de la santidad. vamos a hacer el esfuerzo. dominemos lo que nos gusta. Dominemos lo que nos gusta. Si me gusta comer aquello, solamente por agarrar fortaleza espiritual, dominio espiritual. Y luego, en ese dominio también, Dios Jesús, hay un demonio que solamente sale con ayuno y oración. practiquemos también el ayuno. El ayuno es el dominar el cuerpo. Eso también es bueno. Y el ayuno consiste mejor, desayunar bien, almorzar bien, y sonar un poquito o no cenar. Si quieres hacer un ayuno más grande, desayuna bien, almuerza un poquito y no cena. Si quieres un ayuno más grande, desayuna bien, no almuerza y no cena. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero el desayuno siempre tiene que hacerlo. En la mañana, desayuno. Tiene que comer. No puede ayunar. Es desayuno. Puedo ayunar en el almuerzo. Puedo ayunar en la cena. Pero en la mañana la comida es desayuno. Es necesario. Para la salud corporal. Bien, siga. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Eso es un pecado. Aparentar ser piadosos, pero rechaza las exigencias de la piedad. Aparenta ser piadosos. Aparenta. ¿Qué es piedad? Piedad es respeto por Dios y por las cosas de Dios. A usted aparenta ser piadosos porque usted dice, yo voy a misa. Pero en la misa lo que hace es hablar con el compañero. Mandar mensajes. Atender llamadas. Las exigencias de la piedad no las está teniendo en cuenta. ¿Qué está haciendo? Está rezando el rosario. Pero reza el rosario es cuando va en el carro para poder estar viendo todo allá sin cumplir las exigencias que tiene que estar concentrado y atento a lo que está haciendo. Quítan las exigencias de la piedad. Tenemos que aprender a respetar. Sí, las exigencias de la piedad. Demostrar con hechos la piedad. Siga. Evita a esa gente. Y evitar a esa gente. Tenemos que evitar a la gente que nos lleva. No evitar a la gente que nos lleva al mal también es un pecado. Ser cómplice. Evita a esa gente. Toda aquella gente que nos lleva al pecado tenemos que evitar. Jesús dice, si alguien te hace caer en el pecado, lo traduzco en castellano. Arranca los tiros de lejos. Evita a esa gente. De esta clase son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices, llenas de pecado. Movidas por toda clase de pasiones. Bueno, entonces aquí nos da una lista. Y esta lista, ya ustedes la vieron. Ya la han analizado. Y esta lista son cosas que tenemos que quitar. Vamos a seguir la lista que da San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Esta lista de Gálatas 5, 19. Vamos a tomar las que no hemos tomado de esta lista. Pero estas son las mulas que hay que ir quitando. Que hay que ir tomando en nuestra vida. Los pecados que nosotros debemos luchar. Quitar de nuestra vida. Dale. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Lo que proviene de la carne. Del instinto animal. Lo animal que hay en nosotros. Los instintos que hay en nosotros. Las mulas que hay en nosotros. Es fácil de reconocer lo que viene de la carne. Dale. Fornicación. Fornicación. Los que viven en concubinato. Sin casarse. Hermano, mire. Estamos en un retiro. Examina tu vida. Eres de esas personas que viven en fornicación. Vives en concubinato. ¿Cuántos años llevan eso? ¿Y así piensan entrar a Jerusalén? No. No. Tiene que dejar que Cristo domine. Domine. Esa mula. No es correcto que usted esté acostumbrado a vivir en la fornicación. Pensando que es algo normal. Y diga, no, eso es normal. Por eso la iglesia dice que una persona que vive en concubinato no debe comulgar. ¿Para qué le dice eso? Para que se dé cuenta que está actuando mal. Solamente para eso. Solamente para eso. Para que se dé cuenta que está actuando mal. La gente saca excusas. Mil excusas. ¿Por qué? Porque no ha podido domar esa mula. No ha podido. ¿Por qué no ha podido? Porque no ha dejado que Jesús se monte sobre esa mula y la domine. No es Jesús el Señor. No puede cantar, osana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Él no es el Rey de tu vida. Pero el mundo de hoy está viviendo en eso. La mayoría de personas vive en rejuntados. Qué pena. Y de paso son católicos. Son cristianos. Son creyentes. Pertenecen a un grupo de apostolados. La renovación carismática. Los consejistas. Los legionarios. Los del camino. Los del grupo juvenil. ¿Por qué no arregla su vida? ¿No sabe que ya está llegando a Jerusalén? ¿No sabe que ya está cruzando la esquina? ¿No sabe que en cualquier momento le va a llegar la pelona? ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? Este retiro no es solo para ustedes. También lo que nos siguen por la radio o por internet. Esta es la palabra de Dios. La fornicación. Es fácil, dice la Biblia. Es fácil ver que esto es pecado. Es fácil. Solamente aquel que no quiera ver y que no lo ve. Y por eso no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero es fácil. Cualquier persona se da cuenta que eso no es correcto. Que si quiere tener una pareja, ándale. Cásate, cásate, tengas una pareja. Sea feliz con esa persona. Novios con derecho. Fornicación. Amigos con derecho. Fornicación. Eso es pecado. No podemos ponerle otro nombre. Al pan, pan y al vino, vino. Usted puede sacar miles de excusas para hacer creer que eso no es pecado. No, porque usted sabe que uno tiene que conocer primero a la persona, ¿no? Porque si uno no conoce primero a la persona, después no sabe con quién se casa. Usted puede vivir mil años con una persona y nunca la va a conocer. Mil años y nunca la conoce. Padre, cuando yo esté seguro, ahí se muere. Nunca va a estar seguro. No va a estar seguro primero de su pareja. Porque nunca va a estar seguro. Su pareja te puede fallar en cualquier momento. Nunca va a estar seguro. Segundo, nunca va a estar seguro de ti mismo. El que se casa, no se casa porque está seguro. Se casa porque confía en Dios. Se abandona en manos de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios. Obedece. Amo a esa persona. Estoy dispuesto a amar a esa persona. Me cuesta. La acepto como es y voy para adelante. Ah, sí, sí. No engañan. No, es que yo he visto muchas personas que se casan y se separan después. Por eso no me caso. Yo también he visto muchas personas que se montan en una buceta y se estrellan. Se montan en un carro. Se han montado en un carro y se han estrellado. Entonces no me monto en un carro. También conozco muchas personas que se han acostado a dormir y se han muerto. Entonces no me ha costado a dormir. Conozco personas que comiendo, se han ahogado. Entonces no como. Bañándose, se han ahogado. Mejor no me baño. Salen de la casa y los atropellan un carro. Mejor no salgo de la casa. Se queda en la casa y le da un infarto. Entonces no me quedo tampoco en la casa. Te da un infarto. Usted y Satanás te tienen engañado. ¿Mentiras? Y esto es una mula que nos impide llegar con Jesús a Jerusalén. Dale. Impurezas y desvergüenzas. Impurezas, impureza es todo, 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 impureza, todo lo que sea pecado Y desvergüenza, lo mismo No tener vergüenza de las cosas malas, siga Culto de los ídolos y hechicería El culto de los ídolos, tener otros dioses No como dicen los protestantes, tener imágenes No, tener otros dioses Ha llegado el momento en Venezuela De la tentación de los venezolanos de tener otros dioses Los babalados, los santeros, los brujos Con María de Alonza, con Negro Felipe y Huaycaipuro Que hasta lo mismo del gobierno nos lo han metido incluso en la moneda Para que todos obligatoriamente vayamos a darle culto a los ídolos El niño que llora y la mamá que lo pellizca La mayoría de la gente que le gusta ir a los brujos Y los del gobierno metiendo las cosas de los brujos Los santeros y babalados en la moneda Eso es pecado Y si lo hacen los del gobierno, que lo hagan ellos Y si lo hacen los militares, que lo hagan ellos Pero ustedes no deben hacerlo Porque eso no es de cristiano Tener otros dioses no es de cristiano Y usted no puede ser cristiano Creyendo que un hombre es el supremo y el eterno Eso no puede ser Eso no es correcto Usted tiene que decidir quién es su Dios Tiene que decidir quién es su Dios Nunca debes, nunca debes confundir A un hombre con Dios Un hombre es un hombre y Dios es Dios Y nunca puede permitir que un hombre se burle de Dios En nuestro país burlándose de Jesús Burlándose del Padre Nuestro Sacaron otras cosas distintas burlándose Y cuántos católicos lo aceptaron Como si fuera palabra de Dios No tendrás otros dioses fuera de mí El mismo problema de siempre Ahorita más adelante le voy a mostrar Cosas curiosas de la Biblia sobre esto Y espero que me quede tiempo Dale Por eso no me estiendo aquí Oh Dios La hechicería La hechicería Los hechiceros Lo que fuman tabaco Lo que van a las cartas Lo que creen en la mata de Sábila La herradura de burro Horóscopos La nueva era Las manillitas estas de aquí De los babalados, de los santeros Las contras Eso no es correcto Eso viene en contra de Dios Y el pueblo tristemente tiene esa costumbre Dice el Señor Eso viene de la carne Viene del mal Dale Odios Odios Ya lo explicamos los odios ayer Ira Ira Ya lo explicamos también Y violencias Violencia La violencia Engendra No debe pagar No debes pagar mal por mal Al que le haga un mal Tú debes hacerle Un bien La violencia no es correcta Y hay violencia incluso en el hogar Hay padres que tratan a sus hijos violentamente Padres de familia Hagamos un paréntesis Una reflexión El día en que usted castigue a su hijo con rabia Usted está sembrando violencia en su hogar Un hijo hay que castigarlo De cero a siete años Para educarlo Hay que castigarlo Aunque los hombres digan que no La Biblia dice que sí Pero nunca con rabia Nunca Le decía que mi padre Me castigaba casi todos los días Pero mi padre tenía una ventaja Mi padre nunca me castigó con rabia Y por eso yo no le guardo odio Y por eso le agradezco a mi padre Que me haya castigado Me haya corregido Porque él nunca me castigó con rabia Me castigaba con rabia Me castigaba con rabia Mi padre antes de castigarme Parece ahí Hijo ¿Usted cree que a mí no me duele castigarlo a usted? Casi lloraba Yo no sé si era fingiendo O era de verdad Pero casi lloraba A mí me duele hijo Tanto me ha costado Darle comidita para verlo Como usted está Para dar el cuerpecito ese que usted tiene Y ahora tener que maltratarle su cuerpo Hijo mío Eso a mí me duele en el alma No quisiera hacerlo Pero si no lo hago ¿Quién lo va a corregir a usted? Mañana usted será un sinvergüenza Un vagabundo Y la culpa será mía Y tendré que llorar contigo Prefiero tener que golpearlo ahorita Pero no hijo no lo haga Usted me obliga a castigarlo Yo no iría fingiendo O sería de verdad Pero mi padre me castigaba así Y después decía Saca el rabito No meta la mano Si mete la mano le doy tres más Oye Pero mi padre nunca me castigaba con odio Nunca me castigaba con rabia Cuando tenía rabia No me castigaba Después que le pasaba la rabia Cuando uno decía Ya no me va a castigar Más bien sonriente Ven acá hijo Ven acá Vamos a arreglar algo Usted hizo esto ¿Verdad? Ay yo pensé que se le había olvidado No, no, no se me había olvidado Era que estaba esperando que le pasara La rabia Porque si él me hubiese castigado con rabia Yo odiaría a mi padre Porque eso es lo que siembra La violencia engendra La violencia Si tiene que castigar a su hijo Castíguelo Pero nunca con rabia Y si tiene rabia Prefiera no castigarlo Espere que le pasen la rabia Corríjalo con amor Castíguelo con amor El que ama Corrige Pero corrige con amor Violencia No ¿Cómo trata a su esposa? Con violencia ¿Cómo trata a su esposo? Con violencia ¿Cómo trata a los demás? Con violencia ¿Qué espera? Pues que haya violencia en el mundo Que haya violencia en el mundo A golpes Y le decimos a los hijos Le enseñamos la violencia Usted no se deje a nadie El que se meta con usted Métele la mano Usted tiene que ser igual que su papá ¿Qué le está enseñando? Papá no decía el revés a nosotros Mire hermano Yo le voy a contar A mí me gustaba la pelea Que si a mí me decían ¿Qué prefiere comer o pelear? Yo dejaba la comida Para irme a pelear Pero papá me decía El día en que usted pelee Lo guindo Y le meto candela por debajo Yo me comí toda la vida Las ganas de pelear Soñaba eso sí peleando Y me desquitaba jugando Cuando ya llevaron los guantes Y eso Papá Ahí sí me desquitaba Las ganas de pelear Y si no hubiese hecho Mi padre así Yo sería el mejor pelearín del mundo Me gustaba pelear Antes Todavía me gusta Pero La violencia Engendra Violencia Y si usted trata hoy a su hijo Con violencia Ese hijo va a tratar a su esposa Mañana Cuando esté grande Con violencia ¿Quién es el culpable? Usted Porque lo que siembre Va a recoger Recuerde que si usted siembra Violencia No va a recoger amor En su hijo Nunca Nunca Lo que usted siembra Recoge Hagan la prueba A ver Le voy a dar un consejo Hagan la prueba Agarre una matayuca Siembre la matayuca Y quédese todos los días Ahí diciendo Que nazca plátano Que nazca plátano Que nazca plátano Que nazca plátano Cuando crezca Cuando crezca esa matayuca Le va a dar Plátano Lo que le va a dar es yuca Lo que usted sembró No lo que usted pida Lo que usted sembró Si usted siembra Violencia en el hijo Mañana Cuando ese hijo Tenga 15 años ¿Qué va a hacer contra usted? Se le va a ir encima Le va a golpear Y usted va a decir Que mala suerte es la mía Que sería lo malo Que yo hice Señor ¿Por qué? Yo no me merezco esto Que mi hijo me trate así Revise a ver Que sembró Revise a ver Que sembró Violencia Siga Celos y furores Celos Los celos No vienen de Dios Las mujeres celosas Que creen Que eso viene de Dios No Los hombres celosos Enfermos Si yo cuido a mi mujer No me va a montar cachos No sean tontos Una mujer Si quiere montarle cachos Al marido Le monta cachos Así Las 24 horas del día A mano poder Se imagina Que está con el vecino Y le está montando cachos Lo mejor es Confiar en la pareja Si me es infiel Es el problema de él Tiene que tenerle cuenta A Dios Y punto Y si se arrepiente Dios es misericordioso Y le perdonará El hombre Le es infiel No se mate la cabeza Mujer Que sea infiel ¿Con quién andaría? Las mujeres se matan La cabeza Se acuestan No mire ¿Con quién andará? ¿Con qué perra Se estaría revolcando? Miren los pensamientos Que vienen ¿Por qué no dice Más bien Dios le bendiga Que Dios le cuide Donde esté El pobre marido Trabajando Y ya pensando Que anda por allá ¿Quién sabe qué? Ah Pobrecitos los hombres Son hombres sacrificados Haciendo su trabajo Ajá Los celos No es de Dios Los celos Vienen del diablo ¿Saben qué viene de Dios? La confianza La confianza Eso no es problema Eso no es problema mío Yo no he traicionado La confianza Es problema de él Listo El encargado Es Dios Dios no me nombró Mi juez Listo Pero los ¿Saben qué son los celos? Los celos Es Cuando una persona No ha hecho Lo que tiene que hacer Cuando una persona No ha amado Como tiene que amar No ha confiado Como tiene que confiar No ha brindado el cariño Que debería brindar Siente celo Que otra persona Le dé Lo que Él no ha dado O ella no ha dado Eso se llama celos De ahí vienen los celos Mujer Si usted es celosa Revísese ¿Por qué celosa? ¿Ha dado lo que tiene que dar? ¿A más no poder ¿Ha dado confianza? Pero es que una vez Me traicionó Una vez Le traicionó Vuelve a intentarlo Los celos No son de Dios Y esos celos Están destruyendo Los hogares Hoy día Por celos Muchos se están matando Muchos se están divorciando Y los niños Lo que quedan Es sufriendo Y los hogares Destruyendo Y el diablo Feliz Un cristiano No anda Con esas cosas Y un cristiano No anda mirando Entonces Pensando En que me voy a divorciar Un cristiano Nunca Tiene la opción Del divorcio Nunca Un cristiano Está claro Si viene un problema Vamos a solucionarlo Pero el divorcio No aparece En el lenguaje De un cristiano No aparece eso Siga Furores Furores También va Con la furia Siga Ambiciones Ambiciones Querer tener más Y más Y más Y más En todo el campo La ambición Nunca está Satisfecho Con nada Quiere más Y más El mejor carro Del año La mejor ropa Lo mejor Tiempo Ambición La mayor cantidad De dinero Y tiene Y quiere Y mientras más tiene Más quiere Las ambiciones Nunca será feliz Nunca Porque cuando la persona Entra en la ambición Ya está Pochado Ya pierde La felicidad Siga Divisiones Sectarismo Sectarismo Lo que hablábamos Hace rato Las sectas Divisiones Y sectarismo Las sectas Pecado Secta Es un sector Un grupito Que se sale De la iglesia Y funda Otra Secta Divisiones Sectarismo Y la gente Piensa que La secta Es algo normal Y dice No, yo me voy Para allá Y eso es normal Porque es el mismo Dios La misma Biblia No Hay Hay pecados ¿Saben por qué? No porque Tenga la Biblia No porque Creen en Dios Eso no es el pecado Esas son cosas buenas Que ellos tienen El pecado Es que no están Predicando Lo que Jesús Enseñó Cuando Jesús Mandó a los apóstoles Mateo 28 19 En adelante Les digo Vayan Y hagan Que todos Los pueblos Sean mis discípulos Bauticen en el nombre Para el Espíritu Santo Y enseñenles A guardar Todo Lo que yo Les he Mandado A ustedes ¿Cuál es el pecado De las sectas? Que enseñan Otras cosas Que no mandó Jesucristo No se apega A la enseñanza Del Señor El problema No es que Si creen en Dios O no creen en Dios Si tienen la Biblia O no tienen la Biblia El problema es Están enseñando Lo que Jesús Mandó O están inventando Otras doctrinas Secta Sigan Y envidias Envidias No quiere ver Ojos bonitos En cara ajena Envidia ¿Cuántas veces El marido Le tiene envidia A la mujer O la mujer Le tiene envidia Al marido O a la familia La mujer Le dice Al marido No Yo cuando En su familia No voy ¿Por qué? Porque tiene envidia A lo mejor Cree que la familia Del marido Es mejor que la de ella Entonces No va Y no deja Que el marido Vaya O al revés Se tienen envidia ¿Cómo se explica Que el marido Le tenga envidia A la mujer O la mujer Envidia al marido ¿Cómo se explica Que los hermanos Se tengan envidia Las hermanas Con envidia ¿Cómo se explica? Mamá A mi hermana Le compró tal cosa Me tiene que comprar a mí Porque si no La está matando La envidia La envidia La envidia Mata y envenena Hermano Eso no es correcto ¿Cómo sabe usted Si usted no tiene El pecado de la envidia? Cuando usted vea Que al vecino Le fue mejor Que al compañero De trabajo Le fue mejor Que a su hermano Le dieron un regalo Su mamá Le dio un regalo A su hermano En vez de usted Ponerse bravo Y dice Gracias Señor Mira a mi hermano Le regalaron esto Usted no sufre de envidia Estamos sufriendo de envidia En este retiro Es para examinar ¿Qué mula Es la que me está Destruyendo a mí? ¿Cuál es la mula Que Jesús tiene que montar Y dominar? ¿Será la envidia? ¿Con quién tiene envidia usted? ¿Con el compañero de trabajo? ¿Con quién tiene envidia? ¿Examine? Envidia y mala Eso no es de Dios Ahí Si vamos llegando A Jerusalén Tenemos que ver ¿Qué animal hay dentro de nosotros? Dale Borracheras Ahí llegamos Con los borrachos Dijo los borrachitos Hasta ahí Ya el cura Comenzó a hablar Pamplinas La borrachera Hermano Las mujeres Hoy día Quieren igualarse al hombre Tomando miche Dando mal ejemplo La borrachera Ahorita Semana Santa La gente Lo agarra Para tomar miche En las plazas Para tomar miche En la playa Para tomar miche La borrachera ¿Cuántos jóvenes perdidos en el alcohol? Noche se entera Como unos tontos Perdiendo de dormir y de descansar Abren el carro Ponen la música Todo volumen Y a tomar miche Y ahí pasan Perdiendo el tiempo La borrachera Gastando el dinero Con la falta que hace ahorita Personas que no tienen Para comer Y lo que ganan Es para tomar miche La mujer no tiene Ni ropa Los hijos tampoco Y él tomando miche Los pobres sufriendo Y él tomando miche Eso no es correcto Es un vicio Es un pecado No se debe malgastar ¿Quiere superar el alcohol? Si quiere superar el alcohol La platica que tenga Désela a un pobre En vez de comprar miche Y ofrezcale a Dios ese sacrificio ¿Cuántas personas Esclavas del alcohol? Doctores Ingenieros Ahogados Militares Políticos Aquí entre nos Hasta curas Hasta curas Esclavos del alcohol Que pena Siga Orgías Y cosas Orgías 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 ¿Quieren saber Que son orgías? Busquen en el diccionario Orgías Es lo que Sus hijos A veces dicen Mamá Yo me voy a una pijamada A una pijamada No todas Las pijamadas Son orgías No Pero la mayoría De pijamadas Son orgías ¿Por qué son orgías? Porque se reúnen Los grupos De jóvenes Con Con sus novios Con su novio Se reúnen Comienzan a compartir Comienzan a tomar Incluso a fumar droga Algunos y después a tener relaciones entre pareja usted me presta la suya yo le presto la mía se intercambian de pareja y después que ya están peor todavía entonces ya no quieren la pareja sino las nenas con las nenas y los nenes con los nenes orgías orgías son los hombres que le dice a la mujer mi amor yo quiero estar con usted y con otra usted tiene que permitirme que estemos los tres o los cuatro orgías para hacer lo que ven en televisión en películas o en pornografía son orgías y eso será y los padres de familia y los padres de familia de familia y saben que es una pijamada y saben que van a hacer en esa pijamada hay pijamada sana le digo pero averigüe averigüe si la de su hijo es sana o no porque hay de todo puede ser que sea sana puede ser pero hasta que no se asegure la mayoría de pijamada de droga de biche y el libertinaje de sexual orgías siga y cosas semejantes y cosas semejantes les he dicho y se lo repito los que hacen tales cosas los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios no llegan a Jerusalén no llegan a Jerusalén ya están que llegan, casi que llegan casi pero no se metieron la mula no la pusieron para que Jesús la dominara no llegarán al reino de los cielos es un gran problema este retiro hermanos es para nosotros ver con claridad que es lo que Dios nos pide por el tiempo vamos a pasar unos versículos voy a detenerme unos versículos de Levítico capítulo 18 Levítico capítulo 18 ustedes me van a perdonar que no lo examinemos todo usted lo puede examinar todo pero vamos a dar unos brincos Levítico 18 vamos a mirar primero con el 4 en adelante 18, 4 en adelante son mis decisiones las que seguirán y mis tradiciones las que guardarán son mis decisiones las que seguirán el señor dice las decisiones que tenemos que seguir no son las suyas no son las de los demás son las mías son mis decisiones las que tienen que seguir dale y mis tradiciones las que guardarán siga viviendo de acuerdo a ellas pues yo soy Yahweh el señor nos pide que guardemos su palabra siga guarden mis tradiciones y mis decisiones pues el que las cumpla vivirá gracias a ellas yo soy Yahweh yo soy Yahweh ahí vienen las ahí vienen las mulas que se atraviesan en el camino de nosotros vamos a ver que mulas hay dale ninguno de ustedes se acercará a una pariente directa para tener relaciones con ella ninguno de ustedes se acercará a una pariente de sangre familiar hermano hermana tío sobrina bueno nada respete la familia te respeta son mulas que hay en nosotros a ver una y una porque son varias para darle diferencia dale el número no tendrás relaciones con tu padre ni con tu madre no tendrás relaciones con tu padre si la Biblia lo dice significa que hay casos de esos y han pasado y yo yo sé de casos que incluso hijos han violado a su propia madre el papá ha violado a sus hijas vive con ellas esas mulas existen y eso tiene que domarlas eso existe y el señor dice eso no es correcto no tendrás piensa que es tu madre no tendrás relaciones con ella otra no tendrás relaciones con la mujer de tu padre respeta a tu padre no tendrás relaciones con la mujer de tu padre se supone que no es su mamá si su mamá se murió y su papá se casó con otra respeta su madrasta su padrasto eso es pecado eso no es correcto búsquese otro hombre o búsquese otra mujer siga no tendrás relaciones con ella siga no tendrás relaciones con tu hermana hija de tu padre o de tu madre nacida en casa o fuera de ella no tendrás relaciones con tu hermana o con tu hermano aunque sea solamente hijo de su padre o de su madre se acuerda como era la canción esa si la ciega aquella que se casó con el hermano una copa de vino yo también soy la hija de nadie muy bien no tendrás relaciones con su hermana respeta a su hermano no tendrás relaciones con su hermano ojo y en este tiempo de cuarema puede ser que cuando usted estaba pequeño cuando estaba en la adolescencia cuando estaba lo hizo es momento de darle esa mula para que Jesús la doblegue para que Jesús la domine para que Jesús la monte tiempo de cuarema de confesión yo voy a estar confesando miércoles jueves viernes y sábado para ver que Jesús monte esas mulas y nosotros podamos en semana santa vivir el encuentro con el señor no tendrás relaciones con las hijas de tu hijo o de tu hija no tendrás relaciones con los hijos de tu hija o la silla con los nietos ay 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 según dice la biblia aquí hay abuelos que le faltan el respeto a las nietas o a los nietos o al revés abuela que le falta el respeto a los nietos si la biblia lo dice porque lo hay seré yo uno de esos acaso maestro este es el tiempo de cuarema para eso el tiempo de semana santa examinar vamos a mirar con sinceridad vamos a ponernos al frente a ver pues son de tu misma sangre no tendrás relaciones con tu hermana hija de tu padre aunque de otra madre respeta a tu hermana no tendrás relaciones con ella muy bien igual que lo de arriba otra el otro no tendrás relaciones con la hermana de tu padre respeta en ella a tu padre esa es una tía no debe tener relaciones con su tía con su tío es un pecado no es correcto que lo hizo algún día Dios te brinda la oportunidad de reconciliarte aproveche otro no tendrás no tendrás relaciones con la hermana de tu madre respeta en ella a tu madre ni de un lado ni del otro ni con la tía de parte del papá o de parte de la mamá con ninguno respeta respeta al hermano de tu padre y no tengas relaciones con su mujer pues es tu tía ajá respete la mujer a su tío o respete el hombre a su tía porque pasa a ser tío político o tía política como llamamos respete el mundo de hoy no toma en cuenta la palabra del señor el mundo de hoy es desenfreno siga no tendrás relaciones con la mujer de tu hijo respeta a tu propio hijo y no tengas relaciones con ella con la nuera no señor respete la mujer de su hijo respete el marido de su hija como va a creer que la mamá le esté quitando el marido a la hija a grosería de los gatos y ha pasado siga no tendrás relaciones con la mujer de tu hermano respeta a tu hermano respeta a la cuñada al cuñado hay más hay más hombres hay más mujeres porque tiene que faltar el respeto a la mujer de tu hermano no tendrás relaciones con una mujer y su hija no tendrás relaciones con la mamá y con la hija o con el papá y con el hijo con los dos no respete pase al versículo 20 no te acostarás con la mujer de tu prójimo pues es una maldad entonces aquí la biblia dice que debemos respetar la mujer pero no solamente la mujer el hombre porque la mujer puede decir eso para los hombres no también para la mujer tiene que respetar al marido de la otra que sería adulterio pase al versículo 22 no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer esto es una cosa abominable no te acostarás un hombre con otro hombre como si fuera una mujer eso a los ojos de Dios es abominable eso es un pecado y ustedes verán como el mundo está tan al revés que hasta los políticos están dando órdenes de que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres desobedeciendo la ley de Dios y todo aquel que se meta en contra de la ley de ellos los mandan a meter preso y porque no mandan a meter preso el que viole la ley de Dios la ley de Dios dice no puede tener relaciones un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer esa es la ley de Dios por no saber por no saber la ley de Dios ellos van en contra de la ley de Dios y dice pobrecito si es que nació así un hombre no nace homosexual y una mujer no nace lesbiana no se hace en el camino pero no nace y es pecado que tenemos que matarlo por eso no que debemos tratarlo como personas si pero que no podemos decirle eso no es malo siga así ahí va bien si vamos camino a Jerusalén tenemos que ser capaces de darnos cuenta que eso está mal y que tiene que hacer una persona que sea homosexual una mujer que sea lesbiana lo mismo que Dios nos pide el sacrificio la abstinencia la castidad el ser capaz de decir esa persona me gusta pero está ahí siga no te acostarás con un animal la mancha te quedaría tampoco la mujer se dejará cubrir por un animal esto es una cosa abominable ahí está en castellano no le quiten la mujer al burro al cochino o al perro no eso no es correcto aunque haya personas que lo hagan pero sepan que eso no es de Dios eso es malo versículo capítulo 19 versículo 11 adelantemos capítulo 19 versículo 11 no hurtarán no hurtarás no robarás miren hermano aquí dice la Biblia no robar pero el hombre se cree tan astuto que no solamente roba sino que a veces manda a robar ustedes ustedes han escuchado que hay personas que dicen expropiese expropiese es robar y está en contra del mandato de Dios y cuántos católicos han obedecido el mandato expropiese robase porque yo le doy permiso porque yo soy el supremo o el eterno no así no es por encima de Dios nadie un católico por mucho que ame a un gobernante o un partido político nunca debe desobedecer las órdenes de Dios no robarás y en Venezuela se robó abiertamente se dio permiso para que se robara se apoyó se aplaudió se premió a los ladrones desobedeciendo el mandato de Dios pero muchos católicos cayeron en ese juego y robaron porque tenían mandato de un presidente de robar ningún hombre sobre la tierra estaba por encima de Dios y puede dar normas por encima de Dios y si alguien me da una norma por encima de la ley de Dios no debo obedecer no debo obedecer y en esto ya que me acordé ahorita en el caso por ejemplo de los militares que le den orden de matar al pueblo no deben obedecer si son cristianos le chale plomo al pueblo porque está en contra de que falta comida o en contra de la violencia o en contra de algo manifestando los militares deben obedecer la orden de Dios que dice no matarás aun cuando su superior diga maten al pueblo no debe obedecer y si mata tendrá que entregar cuentas a Dios y ustedes que tienen familia militares diganles que nunca deben desobedecer el mandato de Dios por mandato de hombre si los militares tuviesen la palabra de Dios en su mente y en su corazón si se hubiese sembrado la palabra de Dios serían capaces de desobedecer las órdenes de matar como que se llaman los grupos esos que andan encapuchados matando los colectivos los tupamaros si son creyentes si creen en Dios no deben obedecer órdenes de matar a nadie eso está por encima de Dios y no puede ser el robar o el matar cualquier orden que desobedezca la orden de Dios no se debe obedecer aquí dice repítelo Luis entonces no 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 mentirán no mentirás esto es la mentira ay hermano la mentira se ha vuelto tan 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 común que la gente ya la pinta mentira blanca para poder decir mentira le ponen un color mentira blanca mentira es mentira y la Biblia dice no mentiras cuantas mentiras para el marido cuantas mentiras para la mujer cuantas mentiras para el papá cuantas mentiras para el jefe cuantas mentiras para aquel cuantas mentiras para quedar bien el problema el problema del mentiroso es que tienen que inventar después mil mentiras para tapar la primera no es correcto decir mentiras que se molesten pero di la verdad Jesús dijo la verdad los hará libres y Cristo murió por la verdad la mentira por eso es un pecado ser protestante porque están enseñando mentiras cosa que Jesús no dijo pero que otra persona le engañó y ellos reproducen la mentira y cuantas ahora en la política también están repitiendo mentiras con el lema repite una mentira cien veces y se convertirá en verdad y dicen mentiras y mentiras y cuantas los católicos están apoyando a los mentirosos y se convierten en mentirosos no dirás mentiras siga no jurarán en falso por mi nombre porque esto sería deshonrar el nombre de tu Dios no podemos decir jurar el nombre de Dios en vano siga yo soy Yaved no no oprimirás ni despojarás a tu prójimo no 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 oprimirás no oprimirás ni despojarás a tu prójimo no debemos oprimir a las personas no ni que más ni despojarás ni despojarás no podemos oprimir a veces oprimimos a las personas oprimimos a los demás es que avisamos a los demás queremos que los demás hagan lo que yo quiero y punto no dejo libertad a las personas oprimo no dejo que la persona sea persona tenga libertad maridos que quieren someter a la mujer como una cachifa mujeres que quieren someter al marido como esclavos oprimirlos y si no hacen lo que yo digo me divorcio así no es no debes oprimir a nadie siga no retendrás el salario del jornalero hasta un día siguiente no debe de retenerle el salario al quien le trabaja paguele lo justo no es que usted esté buscando como quitarle plata al que le trabaja al que trabaja tiene derecho de pagarle y no debe esperar el día en que tiene que pagarle debe pagarle y no pagarle el día en que tiene que pagarle es un pecado porque le está esperando su platica y usted no puede estar explotando a la persona pagándole una migaja porque la persona está necesitada y entonces abusa de él y se aprovecha de él eso es pecado si busca a un trabajador págale lo que tiene que pagarle y si no haga el trabajo usted pero no puede explotar a una persona por el simple hecho de que tiene plata siga no gritarás maldiciones al sordo ni pondrás obstáculos al ciego en castellano no puede andarse burlando de la persona o aprovechando de la persona por una incapacidad que tenga no señor aun cuando tenga una incapacidad merece respeto no tengo que ponerle trampas a las personas trabas a las personas no tengo que estarme burlando de las demás personas se respeta a las demás personas en esto respeto en todos los campos no le ponga sobrenombres a las personas respete a las personas no se burle de las personas cuántas veces nos burlamos y queremos caer bien entre los demás haciéndole daño a otra persona para caer bien gracioso siga sino que temerás a tu Dios yo soy Yavet no dictarás sentencias injustas no harás favores al pobre no te inclinarás ante el rico nosotros tenemos que ser justos aquí hay para los jueces aquí hay para los abogados la ley es al culpable listo no es que es mi amigo no es que porque tiene plata voy a estar a favor de él no ni a favor del uno ni a favor del otro si es un juez si es un abogado debe ser abogado si debe ser juez para hacer justicia no para robar no para estar a favor del que tiene dinero siga no harás favores al pobre no te inclinarás ante el rico sino que juzgarás con justicia a tu prójimo entonces no es porque es pobre hizo una maldad y entonces la voy a perdonar porque es pobre no al pobre a cada quien lo que tenga que dar la justicia si el pobre fue el que falló el pobre debe pagar y si el rico fue el que falló el rico debe pagar pero no debo mandar a la cárcel a la inocente y sacar a culpable no señor siga no calumniarás a los de tu pueblo tratándose de tu prójimo no pedirás la pena capital aquí entonces viene a hablarnos de no tratar mal a la persona de no guardar odio a la persona de no buscar el mal a la persona como venganza pasa al versículo 28 no se hagan cortes en su cuerpo por los muertos no entendí no se hagan cortes en su cuerpo por los muertos no lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo el señor nos dice aquí que nosotros no podemos seguir las costumbres de los paganos haciéndonos tatuajes en el cuerpo eso no es correcto y usted puede decir no porque yo me hago tatuaje y me hago tatuaje de Jesús a lo mejor puede ser que el hacerse tatuaje de Jesús no sea malo pero usted está cultivando la cultura de la muerte porque esos tatuajes vienen de la cultura de la muerte y usted está apoyando de esa manera a la cultura de la muerte y la cultura de la muerte es eso los tatuajes haciendo figuras del diablo o de calaveras puede que usted no se haga de ese pero al hacerse un tatuaje ya está apoyándolos a ellos y diciéndole a los demás que te conocen que eso no es malo y los demás no se van a hacer un tatuaje como el suyo se van a hacer un tatuaje del diablo y tú eres cómplice de eso siga no profanarás a tu hija prostituyéndola ay 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 mamá y papá no es que por dinero usted va a vender a su hija prostituyéndola no es que porque no señor cuántos padres de familia están vendiendo a su hija la están prostituyendo a porque ese hombre tiene plata a no porque ese hombre no sé qué no prostituirás a su hija pero también no prostituirás a su hijo a no que ya mi hijo tiene 14 años 15 años ya es un hombre y lo voy a llevar a un prostíbulo para que se haga macho remacho eso va en contra del mandato del señor eso hay que eliminarlo en la vida en la vida del cristiano todo a su debido tiempo y todo como Dios manda siga no sea que tu tierra se prostituya y se llene de depravación guarden mi sábado pase a la hora al el 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 31 no se dirijan a los brujos ni a los que llaman a los espíritus a los espiritistas no se dirijan a los brujos un católico no debe ir a un brujo un cristiano no puede ir a un brujo no puede ir a espiritistas a que me operen a que me operen eso opera los espíritus vienen y operan y eso no es malo eso es algo bueno porque son los espíritus siga no los consulten no sea que con ellos se manchen yo soy Yahweh el señor nos prohíbe esas cosas no podemos caer en ese jueguito ya hablamos de los babalados también y los santeros siga ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores esto es temer a tu Dios respeta a los mayores respeta a los mayores eso se ha perdido el respeto a los mayores se ha perdido porque la palabra de Dios no tiene cabida en nuestra mente y en nuestro corazón respete a los mayores eso es agradable a Dios siga cuando un forastero viva junto a ti en tu tierra no lo molestes al forastero que viva con ustedes lo mirarán como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo pues ustedes también fueron forasteros en Egipto yo soy Yahvé tu Dios y que sería un forastero hoy día en medio de nosotros una persona arrimada en mi casa aunque sea familia que sería un forastero hoy la cocinera el trabajador que queda en la casa que ayuda en la casa como lo estás tratando no lo tratarás como un extraño lo tratarás como un hermano lo tratarás con amor con cariño le dará el trato que merece no es un animal es una persona cuántas veces a la cocinera se le permite que los hijos la traten mal la humillen la desprecien se burlen de ella le hagan pasar vergüenza cuántas veces cuando llega alguien a la cocinera la mandan por allá y la pelean porque no puede no es persona la tienen como un animal no ese no es el cristiano eso es pecado cuántas personas nos ayudan cuántos trabajadores viven con nosotros y porque son trabajadores los ponemos menos que los demás ni siquiera lo dejamos hablar cuando les hablamos los tratamos a los golpes y le enseñamos a los hijos a humillarlos y a despreciarlos siga no cometan injusticia en los juicios no cometan injusticia en los juicios siga ni en medidas de longitud de peso los que venden los que venden en las bodegas no con la con el peso vendiendo un poquito menos prefiera que se pase un poquitico antes de que le falte en la medida en el peso no arregle el peso para que le cuadre no señor está prohibido por la palabra del señor eso es ser ladrón eso no es correcto y podríamos hablar ahorita entonces ya que estamos viviendo en esto algunos hablan de los bachaqueros escuchemos yo no entiendo el juego algunos dicen que ser bachaquero es malo no sé si es que yo no lo entiendo pero yo nací donde había bachacos y nos tocaba que matar los bachacos porque nos destruían mucho pero los bachacos que hacían los bachacos lo que hacían era recoger cuando había para tener guardado cuando no había yo nunca vi un bachaco vendiendo lo que tenía yo no entiendo porque a la persona que vende lo que tiene le llaman bachaquero el bachaco agarra y guarda y hoy día en Venezuela nos obliga a la situación de cuando usted encuentre algo comprar y guardar eso es ser bachaquero eso no es malo eso que yo tengo que mirar a ver comprar porque si no encuentro en otra ocasión yo tengo que comprar eso no es malo ¿qué es lo malo? malo es otra cosa distinta a ser bachaquero comprar y revender estafando a la gente con unos sobreprecios para hacerse millonario porque tampoco es malo que usted compre y venda porque eso es ser comerciante eso no es malo tampoco lo que es malo es que usted compre y venda con un sobreprecio que está robando y estafando eso sí es malo pero eso no es ser bachaquero eso es jugar con la ansiedad de la gente eso no es ser bachaquero pero hoy día a la persona que ven haciendo una cola la llaman bachaquero porque está buscando comida para sus hijos y la gente ha creído que buscar comida para sus hijos es malo y primero sufre haciendo la cola y sufre los insultos de los demás que le dicen bachaquero y a veces son reprimidos diciendo que son bachaquero yo no entiendo yo no entiendo lo que está mal es que usted venda sobreprecio ahora si usted vende y queda una ganancia para seguir comprando y seguir vendiendo eso se llama ser comerciante muy distinto y eso no es malo sigan usen balanza justas peso medida y sectuario justos yo soy dios de ustedes que los saque del país de egipto muy bien aquí dice termina diciendo yo soy ya ve hermanos yo quisiera leer otro pasaje donde nos viene a decir las cosas que tenemos que hacer en san lucas capítulo 3 versículo 4 en adelante a mi me gusta desde el 4 en adelante porque esto nos trae a nosotros una orientación una enseñanza muy bonita en el día de hoy para nosotros pero también en la situación que estamos nos ayuda dale esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías oigan ese grito en el desierto preparen el camino del señor preparen el camino del señor este es el tiempo que estamos para eso en el retiro preparar el camino del señor siga enderecen sus senderos eso es lo que estamos buscando enderezar el sendero siga las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados lo torcido será enderezado y serán suavizadas las esperanzas de los caminos para esto es el retiro esta es la idea de este retiro siga todo mortal entonces verá la salvación de Dios muy bien siga Luis Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizara raza de víboras como van a pensar que escaparán del castigo que se acerca produzcan los frutos de una sincera conversión produzcan los frutos de una sincera siete retiros no nos lleva a tener como fruto una sincera conversión hemos perdido el tiempo apagamos siga pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham no es el momento de decir yo soy creyente yo soy cristiano yo soy católico no siga yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras señor puede sacar hijos de Abraham de esas piedras no el hecho de ser cristiano no es de palabra eso no es de hecho siga usted el hacha está junto al árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego adivinen quien es ese árbol y si no damos frutos cortado y tirado al fuego siga la gente le preguntaba la gente le preguntaba a aquel enviado del señor que debemos hacer que debemos hacer que debemos hacer él les contestaba escuche el consejo de lo que tenemos que hacer el que tenga dos capas que de una al que no tiene que comparta lo que usted tiene con el que no tiene otra vez lo repito que comparta lo que usted tiene con el que no tiene y que no es correcto que mientras usted tenga dos a uno le esté faltando porque lo que usted tiene le falta aquel y Dios se lo dio para que usted se lo dé aquel y quedamos nivelados y dele gracias a Dios que usted está en el lugar del que tiene para dar y no en el que necesita y tiene que pedir pero ajá y dar todo pero en la comida no porque ahorita con la escasez que tenemos no podemos dar comida vamos a ver que dice la Biblia y el que tenga de comer haga lo mismo ah sí 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 padre pero ahorita no se puede ahorita ahorita es que el cristiano tiene que brillar como el sol a mediodía ahorita es donde se enciende una luz arriba de la mesa para que todos lo vean ahorita es que Jesús dice ustedes son la sal de la tierra ahorita es cuando se nota si usted es cristiano o no porque cuando estamos pasando por la crisis más grande de Venezuela que hemos pasado y que habrá en Venezuela me imagino yo creo que más nunca puede haber una crisis más grande que esta en Venezuela y eso en socialismo entonces es cuando ustedes y yo tenemos que compartir con el que nada tiene no con el que sea del partido político mío sino con el que nada tiene me importa un comino de que partido es porque somos cristianos somos creyentes y tengo que compartir lo que yo tengo hoy por mí mañana por ti esa persona necesita hoy tú le das mañana cuando tú necesites Dios mandará a alguien para que te dé a ti dice dice el evangelio y el que tenga comida dale al que no tiene hazlo hermano hazlo Dios es Dios y no permitirá que te falte nada y si y si tú lo guardas se le pudrirá y mañana pasará hambre tú y tu familia porque tenemos que compartir confiando en el señor y dar ejemplo hay que compartir con el que nada tiene dale Luis vinieron también cobradores de impuestos vinieron también cobradores de impuestos los que trabajaban para el gobierno cobrando impuestos sigan para que Juan los bautizara le dijeron maestro que tenemos que hacer respondió Juan no cobren más de lo establecido no cobren más de lo establecido lo que decíamos ese rato el problema no es que usted venda el problema es que usted cobre más de lo establecido eso sí es pecado siga a su vez unos soldados unos militares puede ser que no es por casualidad sino porque Dios haya querido salió un militar a preguntar también que tenía que hacer hoy en Venezuela me gustaría que los militares escucharan no la voz no la voz mía de yo no la palabra mía de yo es el evangelio de San Lucas capítulo 3 vamos en el versículo 13 13 que está después del 12 y antes del 14 si algún militar me está escuchando me está escuchando sea policía sea del guardia sea 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 del ejército sea sea del tránsito sea 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 soldado sea teniente sea sea capitán sea coronel sea sea general, sea lo que sea, oiga el mensaje de Dios. Hoy para ti, es para ti si eres cristiano. Y si tú tienes familia militar, léale este pasaje de la Escritura. Escuche, militares, que me están siguiendo por radio o por televisión, o que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje de Dios, oiga, otra vez. Lucas 3, 14. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Escuchen, militares, lo que tienen que hacer. Juan les contestó, no abusen de la gente. ¡No abusen de la gente! Escuchen, escuchen, militares. No abusen de la gente. Generales, no abusen de la gente. Coroneles, no abusen de la gente. Mayores, no abusen de la gente. Tenientes, soldados, no abusen de la gente por el hecho de que tienen armas, por el hecho de que tienen uniformes. Policía, no abusen de la gente. Arriba hay un Dios a quien tienen que entregarles cuentas. Arriba hay un Dios que manda sobre todo, y ustedes tendrán que entregarles cuentas para la muestra un botón. El comandante se murió, y le están entregando cuentas a Dios. Y usted también se puede morir, y tiene que entregarle cuentas a Dios. El hecho de que sea militar, que tenga poder, no. Aquí dice en la Biblia, y los militares, ¿qué tenemos que hacer? No abusen de la gente. Ahorita están abusando los militares, y hago hincapié, porque están abusando los militares de los civiles. Les están en las colas, les están en las manifestaciones, les están en los liceos o en las universidades. Están abusando de los civiles. Y esto no es correcto. La palabra de Dios dice militares, no abusen de la gente, del pueblo. No, señor. Ustedes están con todo el corazón, se lo digo. Ustedes están colocados por Dios para ayudar al pueblo, para defender al pueblo, no para defender un partido político, no para defender un presidente, sino para defender al pueblo. A eso lo ha colocado el señor. Y no deben abusar. Padre, hasta ahí ya se metió en política. Estoy leyéndole San Lucas capítulo 3, versículo 14, y yo como sacerdote de Dios Santísimo, tengo que ser un micrófono portador de la voz de Dios, de la palabra de Dios, para todos los creyentes. Si quieres creyente, escuche la palabra de Dios. Si no, no hay problema. Seguimos siendo amigos. Esto es para los creyentes que quieran escuchar la palabra del Señor. En primer lugar, entonces, Militares, no abusen del pueblo, no abusen de la gente, porque Dios saldrá en su defensa. Siga, segundo. No hagan denuncias falsas. No hagan denuncias falsas. Y el Seguín también. Bueno, todo lo que... Yo no me sé los nombres. No hagan denuncias falsas. Eso se está viendo aquí en este país, y no solamente aquí, en muchos países. Los que tienen autoridad, hacen denuncias falsas. Hace falta como un Daniel, cuando allá denunciaron a aquella mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. Susana. Los que tenían autoridad, la denunciaron denuncias falsas. Y cuando ya la iban a condenar a muerte, llegó gritando un joven llamado Daniel y dijo, no me hago responsable de que maten a una inocente. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. ¿Dónde la vio? ¿Debajo de qué árbol? No, debajo de una mata topocho. ¿Y usted? No, debajo de una mata yuca. Ve sinvergüenza, vagabundo, mentiroso. No hagan denuncias falsas. Por el hecho de que tienen autoridad, o porque le sirven a un poder político, están haciendo denuncias falsas, diciendo mentiras, para justificar sus maldades, sus injusticias, para justificar las cosas que ustedes hacen. Eso a los ojos de Dios es incorrecto, militares, autoridades, eso no se hace. No tengo nada contra ustedes, les estoy explicando como sacerdote del Dios Altísimo, la palabra de Dios para el que tenga oído, oiga, y que tenga ojos, vea. Un tercer consejo para los militares. Y conténtense con su sueldo. Y conténtense con su sueldo, militares. Conténtense con su sueldo. En esta semana tanta, perdónenme, señores militares, pero es que ustedes también están metidos en la lista de la palabra de Dios, y Dios tiene un mensaje para ustedes. Conténtense con su sueldo, porque ustedes tienen que estar mirando cómo estafar al pueblo. Porque el pueblo ahora tiene que tenerle miedo a ustedes cuando ven a un alcavala pensando que son malandros que le van a robar lo que llevan. ¿Por qué ahora el pueblo no puede ni siquiera llevar un multico de harina o un kilo de harina o un kilo de azúcar porque pareciera que llevara droga? ¿Y por qué los que pasan drogas y andan felices? Eso es injusto, militares. Y no tienen que aprovecharse de la situación para robar al pueblo. Ahora la gente le tiene miedo a pasar una alcavala porque le están matraqueando eso. ¿Matraqueando? Eso no es de Dios, militares. Conténtense con su sueldo. No tienen por qué quitarle a la gente lo que la gente con tanto sacrificio está haciendo, o a los trabajadores impidiéndole para... ¿Y por qué a la gente que está traficando cosas, droga, órganos, por qué a ellos si no le hacen nada? Qué triste, hermanos, qué triste. Que ustedes militares denuncien a la gente por llevar comida y lo metan preso por llevar comida. Sean injustos en eso. Conténtense, no anden cobrándole a la gente, no anden quitándole cosas a la gente. No, si quieren algo, trabajenlo, o cualquier cosa, pídanlo, pero no se valgan de su uniforme, de su autoridad, para robarle a la gente lo que la gente tiene. Hermanos, esto es palabra del Señor, y Dios nos invita a reflexionar, y yo quiero con el corazón en la mano decirle a ustedes que no tengo ningún interés de faltarle respeto a nadie, ni a los políticos, ni a los militares, ni a ustedes. Mi único interés es que la palabra de Dios resuene. Dichoso a los pies del mensajero que trae la buena noticia. Ese es mi trabajo. El trabajo del sacerdote es ser portador de la voz de Dios. ser la voz de los que no tienen voz. Y no me vengan a decir que me estoy metiendo en política, porque predico la palabra del Señor. Ojalá, pues, hermanos, que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a crecer. Y no puedo terminar sin hacer una oración. Vamos a orar. ¿Me quedaron algunas citas? Si ustedes la quieren, la copian. Porque no nos alcanzó el tiempo. Pero quisiera que ustedes la tengan en su casa, la mediten. Vamos. Algún día la estudiaremos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Romanos, 1, 16 en adelante. Romanos, 1, 16 en adelante. Efesios, capítulo 5. Lo pueden leer todo. El 5. El 5. Efesios 5. Gálatas, capítulo 5. Lo pueden leer también el 5 completo. Gálatas 5. Primera de Corintios, capítulo 5. El 5 va ganando. Y también el 6. Primera de Corintios, 5 y 6. ¿Se acuerdan por los caballos? 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 1. Efesios, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Léanse también en Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. También en Efesios 5 y 6. Este, y si quieren un poquito más, léanse en Mateo, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 12. Mateo, capítulo. de 5 al 12. Todos esos capítulos. Si medita todo eso, ustedes verán cómo van dejando que Jesucristo se monte a la mula y la domine. Entonces podremos cantar felices Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Aplausos para el Señor. Aplausos. Vamos a orar. Vamos a ponerle de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios que que se monte en la mula de nosotros, en ese animal que hay dentro de nosotros, que lo domine, que sea Él que lo domine, porque nosotros no lo podemos dominar, está sin amansar. Es un potro sin amansar, Él lo puede amansar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos caminar contigo hacia Jerusalén. Hoy la palabra tuya nos dice que ya vamos llegando, ya nos quedan menos días de vida. Señor, queremos que sea tú quien domine ese pecado que hay en mi vida. Tú más que nadie lo conoces. Yo hoy simplemente lo traigo ante ti para que sea tú quien lo domine. Y así, poder yo libremente darte la gloria, el honor, el poder que sólo tú mereces. Destruye en mí toda clase de pecado. Envidia, el odio, el chisme, la lujuria, la gula, el orgullo, la vanidad. Domina en mí, Señor, y destruye en mí cualquier vicio, droga, prostitución, alcoholismo, cigarro, cualquier vicio en mi vida. Soberano y eterno Dios, en este retiro, a través de tu palabra, he descubierto que hay muchas cosas en mi vida. Ayúdame a hacer una sincera confesión, una confesión, donde aquellos pecados que he guardado a lo largo de mi vida por miedo o por pena, puedan salir y ponerlos delante de ti para liberarme. Soberano y eterno Señor, cuántas cosas que no sabía que era pecado. Hoy quiero ponerlo a tus pies, quiero aprovechar estos tiempos sagrados, estos días santos, para estar junto a ti. Ten misericordia de mí, que soy un pecador, reconozco mi pecado, tengo siempre presente mi pecado, sé que contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. Oh, Soberano Señor, piedad de mí, piedad también del pueblo de Venezuela que ha pecado con la brujería, con la hechicería, con los santeros, con los babalados. Piedad del pueblo de Venezuela que ha cometido el pecado de idolatría, creyendo que un hombre sea el supremo o el eterno. Oh Dios, te suplicamos que tenga piedad y misericordia del pueblo de Venezuela y tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Y como eres un Dios rico en misericordia, nos limpie, nos purifique y perdone nuestras culpas. Así lo creemos, así lo confiamos. Sabiendo de que somos tus hijos, nos unimos para orar tal como tu hijo Jesucristo nos lo enseñó por nosotros, por Venezuela y por el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito tú eres con los hijos y los hijos y los hijos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. Amén. Mañana voy a estar confesando todo el día, miércoles, jueves, viernes, sábado. El jueves vamos a tener la celebración de la Eucaristía recordando y celebrando la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, del mandamiento del amor. Será una fiesta aquí. Vénganse. Vénganse y si usted puede traer también algo para compartir, traiga algo para compartir ese día del amor, del compartir. y ese día vamos a reflexionar sobre el sacerdocio, cuatro de la tarde. Vamos a reflexionar sobre el sacerdocio. ¿Quieren saber qué dice la Biblia sobre el sacerdocio? Vengan. Los espero. Los otros días también hay actividades aquí. Habrá otros sacerdotes, vengan también. A los que nos ayuden con la silla y a los que nos ayuden a barrer, les tenemos este regalito, vamos a compartir con ellos. Esto lo vamos a compartir con los que se queden a ayudar. Si quieren comer es un mamelo, un mamelo. Las personas que... Y de esta manera damos por concluido este retiro Camino a Jerusalén con el padre Luis Toro, un retiro muy, muy interesante de mucho aprendizaje donde nos hemos nutrido para poder comenzar a vivir esta Semana Santa en una conversión auténtica de verdaderos católicos hijos del Señor. Erian, ha sido un retiro el día de ayer y el día de hoy muy nutrido, ¿no? Personas de diferentes partes de San Cristóbal y del Estado Táchira se han hecho presentes aunado a las personas que nos han seguido a través de Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM en la zona norte del Estado. Sí, Solimar, ciertamente ha sido un encuentro con el Señor, un encuentro de camino a Jerusalén y como les recordaba el padre Toro es reconocer este camino que vamos a llegar al domingo de gloria a vivir esa gran aleluya en camino a Jerusalén. Hoy el padre Toro pues nos hablaba un poco de nuestra vida personal. ¿Cómo está nuestra vida personal en este camino hacia la resurrección? ¿Verdad? Ese camino hacia Jerusalén que ya estamos muy pronto a vivir este tío pascual. y es que no podemos pasar por alto lo que hemos venido repitiendo y el padre Luis Toro ayer lo repetía cuando daba inicio a esta jornada de retiro espiritual y es que tenemos que preguntarnos ¿somos capaces de caminar con Cristo hacia la cruz del Calvario? ¿somos capaces de morir con Cristo de acompañarlo en su dolor? pero también ¿somos capaces de entender que vamos a resucitar con ese Cristo vivo que no se queda solamente en la cruz? Es el llamado que hace el padre Luis Toro a través de este retiro. ¿Personalmente cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a morir con Cristo pero también a resucitar con Él? Claro que sí, Solimar y por eso es el retiro era para nosotros. El padre Toro decía tienen que mirarse desde el frente ¿no? Así es. Mirarnos desde el frente para ver cómo está nuestra vida personal cómo está llegando a nosotros la palabra del Señor. Este retiro en realidad fue para nutrirnos no solamente en este tiempo de cuaresma sino también para ese recorrido que tenemos constantemente con Jesús que Jesús en este tiempo sabemos cuál va a ser su proceso ¿verdad? El camino hacia la pasión pero que durante el resto del tiempo litúrgico también lo tenemos con nosotros. Así es y totalmente vivo un Cristo vivo y precisamente por eso para que te unas a todas las celebraciones eucarísticas que vamos a estar realizando en todas las parroquias de Venezuela Radio Natividad te hace la invitación muy cordial a que hoy a las 7 de la noche te acerques a la Santa Eucaristía jueves santo 4 de la tarde aquí en las instalaciones de Radio Natividad viernes santo a las 7 de la noche con el favor de Dios y la Santísima Virgen y el sábado santo a las 9 de la noche también tendremos la vigilia de esperando en las vísperas de la resurrección de nuestro amado Jesucristo y el domingo a las 11 de la mañana tendremos esa gran explosión de la aleluya que ya en vísperas del día anterior pues ya vamos preparándonos para esa aleluya que como le hemos recordado a todas las personas de Radio Natividad y a todas las personas que estamos en este ambiente litúrgico durante este tiempo se ha hecho una breve pausa en lo que es los temas musicales algunos géneros en vista de que como iglesia pues vivimos este tiempo de reflexión esos 40 días que ya están a punto de culminar porque fueron esa preparación esa preparación para el gran aleluya o sea fue un tiempo en que la iglesia dejó un poco la alegría un poco de silencio de preparación ¿verdad? para que este sábado en las vísperas pero ya el domingo como tal dice gran aleluya sea el resucitado que esté en nosotros amén aleluya y es que así tiene que ser no podemos quedarnos con un Cristo crucificado y muerto tenemos que resucitar con el Señor y ese es el llamado que estamos haciendo a través de Radio Natividad desde todos los bueno desde todas las iglesias no hay una noche tan oscura que no pueda aclarar y es que si en tu vida estás pasando algún momento de tempestad de turbulencia algún desierto prolongado cree que el Señor Jesucristo te va a levantar con su diestra victoriosa y resucita con Él aférrate a los brazos del Señor y dile Señor quiero caminar contigo quiero ayudarte como el sirineo a llevar esa cruz contigo hacia el Calvario pero también quiero que como el ladrón bueno me lleves a disfrutar del paraíso a tu lado para poder luego resucitar en amor y en alegría nosotros felices Eriana de poder compartir con ustedes estos retiros esta programación especial de Radio Natividad la emisora católica del Táchera y bueno que sigan en sintonía claro que sí Solimar les invitamos a seguirnos en nuestros canales en nuestro canal de YouTube también en nuestras páginas web en todas las redes sociales Radio Natividad en Instagram vamos a estar publicando todo este material que no es para un solo día como decíamos sino es para nuestro camino como católicos como hijos del Señor bueno que tengan un excelente día el amor del Señor Jesucristo les bendiga y les cobije gracias por la sintonía gracias por estar y sobre todo gracias por aceptar en su corazón a Jesús de Nazaret feliz tarde gracias con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estéreo al servicio gracias